Ya está en vigor el plan renove de neumáticos. Hasta el 15 de diciembre, si se sustituyen los cuatro neumáticos a la vez, se podrá solicitar una subvención de 20 euros por rueda. Se trata de sustituir las cubiertas por otras que sean de alto rendimiento energético, con el fin de ahorrar. El presupuesto es de 4,8 millones de euros. Solo está prevista su aplicación a 240.000 ruedas, es decir, a 60.000 vehículos, lo cual no alcanza el 2% de los neumáticos que se cambian en España cada año. La subvención no satisface a todo el mundo. Solo es aplicable a personas físicas si se cambian las cuatro ruedas a la vez y solo es válida para tres marcas de neumáticos, Pirelli, GT Radial y Nankan Ruber Tire. Últimamente nos estamos encontrando en los talleres que vienen los clientes haciendo esa típica pregunta. Oye, ¿en qué consiste? Bueno, pues por la información que nos han dado los talleres, basa en que hay una serie de lagunas y han sido muchos talleres que no se han adherido y fabricantes que no se han adherido al plan. Consiste en que hay que montar una rueda muy específica, que consiste en que básicamente esa rueda consume más. Pero es que hay una laguna muy grande en el sentido de que no existe una homologación como tal que diga que esa rueda consume menos que los demás. Entonces ha habido muchos fabricantes, de ellos los principales no se han adherido. Se han adherido tres marcas solamente, de todas las marcas que hay de neumáticos, y entre ellas, una de ellas es China, que no tiene una gran calidad. Después, esas ruedas valen más caras que los demás, en torno a un 30 o un 40% más caras que las que le estamos montando, que son primeras marcas y son buenos equipos. Solo 1.300 talleres de toda España se han adherido a este plan renove de neumáticos. Esas tres marcas, por lo visto, solamente tienen suministro para suministrar a España una producción de tres o cuatro semanas como máximo de las ruedas que se montan en el país. O sea, sé que nosotros, concretamente, en nuestro taller, en el taller de Julián Zabora, no hemos adherido. Si es verdad que, por ejemplo, pertenece a una franquicia que se llama Neu Hesper, que es de Continental, que ha contratado, ha atacado, perdón, en bajar un poco los precios, para contratar acá, imagenmente, para competir en precio, pero que, insisto, que el precio sale más caro a adherirse al plan renove que seguir montando las ruedas que estamos montando hasta la fecha. El objetivo de este plan renove es el ahorro de energía. Sin embargo, los usuarios perciben un ahorro más evidente en montar neumáticos más baratos, aunque no estén subvencionados.